Música Así como esta luz ilumina sus rostros el día de hoy, esta noche, es así como la fotografía iluminó mi alma. Buenas noches, soy Rita Villanueva. Hola, encantada de estar aquí con ustedes, todo un honor. Mi conferencia es acerca de la fotografía como herramienta para buscar el alma. Me he dedicado a la fotografía desde hace 20 años, tratando de atesorar cada minuto mágico de ellas, inicio a conocer la fotografía como una herramienta para guardar esos tesoros. Sigo estudiando y sigo trabajando en la fotografía, pero algo faltaba para mí, faltaba algo más allá que una buena foto. Yo quería hacer alguna acción positiva con estas fotos. Soy en el teléfono de mi casa, en 2010. Me llaman y me dicen, Rita, mi maestra, mi primera maestra de fotografía, y me dice, Rita, ¿te gustaría venir a una misión conmigo? Yo necesito a alguien que hable en español. Es en el Amazonas. Solo terminó de decir Amazonas, yo dije, sí, por supuesto, no sé qué tengo que hacer, pero yo voy. No importa, también puedes traer la cámara, pero lo que necesito es que traduzcas para mí y que nos ayudes como General Helper. Yo recogía maletas, pedía las toallas en español para los médicos. Era un equipo de 36 médicos de Canadá, tratando de ayudar a una comunidad en Leticia, en el Amazonas. Esta jornada médica era de oftalmología. Para mí también era un interés en particular, porque el hecho de conocer gente, mucha gente que no podía ver, y era algo muy especial. Y inicio a ayudar, llegamos ahí en el aeropuerto. Recuerdo que el señor mayor se acerca a mí y me dice, Rita, desde este día tu vida va a cambiar. Y al final del viaje me vas a decir por qué. Y iniciamos a organizar la jornada médica. Nos dan una escuela pública para que podamos utilizar las aulas como lugares para hacer los exámenes a la gente. Después de dos días que ya estábamos organizados, inicia a llegar a la gente. Eran 500 personas diarias y no eran 600. En un grupo, un equipo de 36 personas. Los médicos estaban trabajando para poder darles una esperanza y la vista a mucha gente. Que no tenía los medios para hacerlo. Yo sabía que mi responsabilidad era grande junto con la de ellos. También no siendo doctora y también escuchando doctora, porque la gente creía que yo también era doctora. Eso me fascinó. Por dos semanas me convertí en ayudante, en traductora, en doctora, en miss, en maestra, en fotógrafa. En fin, hice muchos trabajos en dos semanas. Aprendí muchas cosas. Pero sabía que yo quería comunicar esta historia y necesitaba hacer el documento con fotografías. Y tuve la oportunidad de llevarme mi cámara pequeña y documentar, pero sabía también que no podía hacer 500 historias cada día. Entonces me dediqué a observar y encontrar cuál era la historia que podía impactar y que yo podía contar. Y me encuentro con Leslie, una niña de tres años con cataratas congénitas. Es la menor de cuatro niñas en una casita cerca de la escuela. Una semana antes había escuchado a la mamá que estos doctores iban a llegar y ella tenía la esperanza de llegar y encontrar a los médicos otra vez, porque se dio cuenta que su hija no podía ver al verla caminar y golpearse contra las paredes. Lo único que los médicos le pudieron dar a esta niña eran gotitas para el dolor. Y la señora, la mamá de Leslie, piensa, a la que alegre, vienen doctores a ayudarnos, voy a volver a encontrar otras gotitas para que ayuden a mi hija. Y esta niña me cautivó porque fue la primera en la puerta de 500 personas el primer día. Y solo la vi y supe que esta niña iba a ser una gran historia y que iba a cambiar también la mía. Les presento a Leslie con deseos de tener sueños de esperanza, pero con unas gotitas. Cuando ella entra, y es la primera que entra a la jornada médica, para su sorpresa todo el mundo le pone atención. Era muy especial ver a Leslie con su madre y que hubiera cautivado tanta atención de todos los médicos. Inmediatamente se comenzaron a hacer las gestiones para ver qué se podía hacer por ella. Yo me uno en esta historia y le prometo que la voy a acompañar durante todos los días y todo el tiempo para que no esté sola, porque ella no puede ver. Pasa de stage en stage, haciéndole los exámenes médicos para ver si realmente se podía operar. Empiezan a tener esperanzas más que gotitas. Los doctores le dicen que sí y la operan. En todo el proceso de Leslie, yo la acompañé. Con mucha fe. La madre con mucha fe y todos con fe de que Leslie pudiera ver algún día por primera vez. fue una operación, dos cirugías en una semana. La historia fue bellísima, porque la niña al despertar, después del sufrimiento, pero nosotros de parte de los médicos de mucha alegría, pudimos darnos cuenta de que la niña pudo volver a ver. Y estar presente el día que esa niña volvió a ver, para mí fue un milagro, como lo fue para todo el mundo. vive en un entorno precioso, en el sentido humano, donde hay mucho amor y donde hay mucha esperanza. Y la historia, esta historia se tiene un final feliz, porque Leslie pudo volver a ver, gracias a un equipo de personas comprometidas para hacer acciones buenas. Tabatinga es otra de las historias que quiero contarles. Tabatinga queda al lado, Leticia es frontera con tres países, que es Brasil, Colombia y Perú. En esa jornada médica, nosotros estamos en frontera. También en Tabatinga se escuchó en la radio de que iban a llegar los médicos. Y esta niña, Valeria, de 10 años, tenía estrabismo. La veo en medio de todo ese montón de gente y digo, ella, ella también. Es otra historia que puede representar la esperanza para los demás. Y puedo utilizar mi herramienta, la fotografía, para poder contar historias felices. Valeria, la mayor ilusión de su vida, de su sueño, es llegar a ser presidente. Y la verdad es que, con la actitud que tiene, estoy segura que lo puede lograr. Pero tuvo que batallar mucho en el colegio, con esos dichos cuatro ojos, turnia, y la niña siempre con una sonrisa que la caracteriza. Pasó todos los exámenes, tampoco sabía que iba a tener mucha esperanza, tal vez le iban a dar gotitas, pero con la mejor actitud y con lo mejor de los doctores, le la aceptaron, aprobaron para la cirugía. Entró y le prometo también que la voy a acompañar durante todo su proceso. La verdad es que es muy interesante ver el proceso desde que llegan a la jornada médica, cuando pasan a sala de operaciones, tener la oportunidad de acompañarlos, darles la mano y al mismo tiempo darles esperanza, traducirles en inglés, español, me ayuda a acercarme más a ellos, a su historia. Me cambió la vida a mí porque me doy cuenta de todo lo que tengo, de todo lo que tenemos, de las oportunidades que nos da la vida, que nos da Dios, de la salud, del país donde vivimos. Sale Valeria de sala de operaciones, después de tres horas de cirugía, la visita en su casa y ya está feliz y es una niña normal y es una niña que sigue sonriendo, lista para su nuevo día de colegio. En un par de días se vio al colegio otra vez y estaba feliz pensando que sí puede ser presidente. Para todo esto, sin saberlo, dentro del equipo de trabajo había una representante de la revista El, de Canadá, y al final, cuando yo hago esta presentación de estas dos historias de niñas, resulta que hacer acciones positivas y comunicarlas crea, genera actos nobles. Y me ofrecieron publicar estas historias en la revista El y gracias a estas historias y gracias a estas historias pudimos recaudar más de un millón de dólares para que continuaran haciendo jornadas médicas en Leticia. Y esto crea en mí un sentido de responsabilidad porque un grupo de ciudadanos comprometidos sí puede cambiar la vida de muchas personas y la de sí mismo. Después, en las próximas dos semanas en esta jornada médica, el equipo atendió a 5.828 personas, atendió en dos semanas, realizaron 363 cirugías, 406 operaciones láser y entre otras cosas también aprendí a poner ojos artificiales, o sea que gané mucho en esta jornada médica y mucha gente ganó mucho y se regalaron más de 5.000 pares de anteojos, o sea, sí se puede hacer cosas buenas, sí se puede comunicar cosas lindas y mi mensaje con esta historia es que dar siempre es mejor que recibir. Gracias.